Hola a todos, hoy les voy a mostrar como la sandía se encuentra en mal estado Como pueden ver, esta está bien, pero esta no Vamos a mover esto para acá Lo primero que se tienen que fijar es que no tengan estas grietas o manchas o que esté así Si está así, está en mal estado y no se puede comer Se los aconsejo Bueno, sabemos que tiene mucha agua, pero al estar en mal estado, ese jugo se afermenta Quiere decir que se va a hacer ácido en tu estómago Y tengan cuidado en dárselo a los niños, porque les puede causar mucha diarrea Si pasa eso, tienen que ir de urgencia al médico Bueno, esta es la otra, así tiene que estar lisa y limpia Y para saber si está lista, vas a darle unos golpes y que se sienta hueco y que el tallo esté marrón Bueno, ahora vamos a agarrar y la vamos a pasar a cortar Recordar, recordar que así no tiene que estar Mira, no está lista para comer Ahora la voy a cortar para mostrar cómo se ve por dentro Ahí está Un poco más Y listo Y miren Esto es lo que no tienen que encontrar en la sandía Esto es blanco, así, arenoso A ver, voy a cortar un pedazo Para mostrarle, miren No Se ve que está fea Se pueden dar cuenta Miren, acá, más de cerca Esto es lo que le puede causar dolor al estómago Miren No, 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 no No es bueno para la salud Y tu bienestar Entonces, si no la conservamos en un lugar fresco Se transforma en una bacteria llamada E. coli Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, yo te voy a explicar y dar información sobre esa bacteria Es una bacteria que vive en nuestro intestino Cuando comemos cosas en mal estado Nos pueden causar muchos tipos de enfermedades Que se pueden adquirir en infecciones Sí, la bacteria se llama E. coli Otra vez te lo repito ¿Qué provoca? Bueno, estos son los síntomas Náuseas Vómitos Fuertes cólicos abdominales Diarrea Hasta un... puede ser un poco de sangrado Cansancio Y hasta fiebre Bueno, entonces Te aconsejo que para evitar intoxicación de estos alimentos Los conserves bien Sea fruta, verdura O por supuesto la comida En este caso yo te estoy informando sobre la sandía Porque hay muchas personas que no saben esto Entonces te recomiendo Lavar bien las frutas y verduras Y cuando te pase esto Evita tomar leche y jugos pasteurizados No comas nada que esté en mal estado Y por último Esta infección también se puede adquirir cuando tragas agua de las piscinas contaminadas Que no estén bien limpias Bueno, esto es todo por hoy Espero que les haya servido esta pequeña información Que les he dado Entonces Si te gustó este video Te voy a pedir algo Suscríbete a mi canal Dame un me gusta Y compartilo Así subo más videos Gracias Otra cosa No se olviden de mirar mis otros videos Que hablo Cómo mantener tus glúteos duro Y tu estómago plano También Cómo hacer tus mechas o rayitos de color rubio Es muy fácil Ahora sí Adiós